Se lo digo porque Dios me sacó de un barrio llamado Guachupita, de una banda llamada Los Morenos del Brón, y de una nación llamada Los Cuarenta y Dos, enemigo de los quince, de los nietas, de los amor y paz, de los amor del mercado. Y representaba yo poder, amor y paz. Y cuando llegué al Evangelio, Dios me administró, mire, en la ocasión no había ni poder, ni amor, ni paz. Y cuando diga, ¿dónde que hay? Me dijo, aquí es que hay poder, amor, diga amor y aquí hay que ganar la gloria de Dios, hay que te enseñar y aquí, carón, háblame por la palabra. La Biblia dice, mi paz, yo dejo mi paz. La Biblia dice que Dios es. Y como termina la oración tuyo, ese reino hay poder. Ah, por aquí es que hay poder, amor y paz, la gloria de Dios. Hay que te enseñar y aquí, y algo que me impresiona, es que Los Cuarenta y Dos, fue creada por un hombre que ya está muerto. Llamado Henry Medina y Miquel, pero el Evangelio fue fundado por alguien que murió, pero no se quedó muerto. A la palabra gloria de Dios. Hay que decir gloria aquí, para el doble de Cristo gloria, y hizo esta nación sin mancha. Por eso que le estoy diciendo a usted que usted no es casualidad. Por eso que yo no era evangélico, hermano. Es más, mi madre era idólatra. Y usted sabe que tú eres delincuente. He impulsado por la idolatría también. Si no es con reguardo, una tirito, una cosa rara. Yo no usaba reguardo, ni usaba tiritas, pero usaba oraciones. Mi madre me daba una hoja de papel. Me dio una dique del niño Jesús. Si ha quedado enano, no ha crecido más. Diga gloria aquí. Y le voy a desatar algo que quizá usted no sabe. Digo, ¿cómo dice el cuadrito del niño Jesús? Yo reinaré. Si dice que yo reinaré, ¿por qué no está reinando? Diga gloria aquí. Sin embargo, el mío dice, toda la autoridad me fue dada en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra. Diga gloria aquí. Ahora por la gloria del Dios. ¿Alguien dice gloria? Me dio otra oración llamada, de que las tres divinas personas, tres niñas, de que jovencitas. ¿Qué es esto? La única tres divinas personas que he reconocido es el Padre, el Hijo. Y el Espíritu Santo. Me dio una oración, de que esa era la central, de que San Marco de León. Marco nunca fue un león. Primera. Diga gloria, hermano. Dios mío. Y te digo cuál era la oración de San Marco de León. Que cuando yo la decía, no me agarraba. Parecía que me hacía invisible. Yo leía a San Marco de León, dije que no me agarraba. Mi madre me decía, lee esa oración. De repente estaba en los morenos del Bron, cerca de la iglesia católica. De momento, se armó un corredero. Cuando no podemos correr, rodea la esquina. Cuando rodea la esquina de los morenos del Bron, ya yo me veo acorralado. Y digo, oye, ¿para dónde voy a coger? De repente me acordeó la oración. Ay, la oración. Cuando cerré mis ojos, para que no me agarrara, dije, me ofrezco a San Marco de León. Que todos bien enemigos bravos del Montessor. Y todo aquel que venga contra mí, se le caiga la ala y el corazón. Cuando abrí lo sonríe, venga acá, delincuente. Diga gloria aquí. Cuando yo me convertí, entonces Dios me dijo, vente al Salmo 91. Cuando me fui allá, me dijo, el que avista la briga, me la esquísima, borrará. Bajo la sombra, el impotente derecho. Así va, esperanza mía, castillo mío. Y Dios, en quien confiaré. El que avista la briga, diga gloria. Dios mío, diga gloria aquí. Hay que dar la gloria de Dios. Hay que pisen gloria aquí. Dele la mano a su hermano, dile ahora que yo soy guapo. Por eso, cuando yo comprendí esta convicción, hermano, entendí de que yo no soy casualidad. Usted sabe que en Huachupita había una calle llamada la S, la más caliente. Te digo que me impresiona, que en ese tiempo había un coro llamado los Juloperos, que esa gente atracaban a todo el mundo y le daban durísimo. ¿A qué te dice gloria? De allá abajo del puente. Y dice, y hecho, andaba. Y cuando no eran los Juloperos, eran las policías. Y digo que me impresiona, que en la calle la S, yo me paraba con 50 gramos detrás y una pesa, pesándole a lo vicioso. Y en vez de meterse los Juloperos, que meterse la policía, allá se metía Dios. Y me hace así. Te estoy llamando. ¡Gloria! Diga gloria que aquí en la palabra gloria de Dios, porque yo no tenía solamente esa cualidad. A mí me gustaba también atracar a los tiguerones, a los que metían droga, a los capos también. A mí me gustaba atracarlos. Y le digo lo que me impresiona, con una pistola yo atracando, allá se metía ahí y me hacía, te estoy llamando. ¡Gloria! ¡Gloria! Por eso les voy a dar un consejito a aquella gente que quiere chocar con la iglesia. Si chocas con la iglesia, te va a arreglar o Dios te va a arreglar. ¡Gloria! Diga gloria. Aquí en la palabra gloria de Dios, porque me ha arreglar o yo, atracando a una gente, se paró un pastor de lejos, y me dijo, ¡Muña! ¡No lo atraque ahí! Y yo saqué la pistola y le dije, ¡No se cruce, pastor! Pero no me miré a mirar. Diga gloria. Y el pastor, ¡No lo atraque ahí yo! ¡No se cruce, pastor! Pero no me volteé a mirar. Le estoy diciendo que yo no soy casualidad. Tengo un amiguito llamado Juan Carlos, Cacao. Vino hace dos años, tres años de Chile, vino ligado rico, y lo matan el mismo día. Antes de irse para allá, de hecho yo soy evangélico, nosotros estábamos en los morenos del bron. De repente Cacao, digo, hoy se lo quito a quien sea, no me va a hacer conmigo, no, no estoy por salir. De allá para allá no sale Cacao atrás acá, y de allá para acá viene con un megáfalo. Diga gloria. Digo, y eso, y se lo quito a una gente que estaba boceando. Y de repente Cacao me dice a mí, agárrame ahí. Digo lo que yo le dije, agárrame ahí. Diga gloria. Sin tener a Cristo, diga gloria aquí. Aquí queda la gloria de Dios. Sin tener a Cristo. Digo lo que me dijo, agárrame ahí. Yo le dije, agárrame ahí. Digo, ¿qué es lo que te pasa, moña? ¿Qué es lo que te pasa? Después lo quieras cuando yo lo venga. Y el decomodento comenzó a sudar. Cuando comenzó a sudar, el corazón se le aceleró. Y Juan Carlos, ¿qué es lo que me pasa, moña? ¿Qué es lo que me está pasando? Y cuando me dijo a mí, y todo lo que yo le dije, devuelve eso. Alá para la gloria de Dios. Alguien dice gloria aquí. Señores, la iglesia no está sola. Señores, la iglesia tiene un río. Los padres, los ejércitos, para que ganamos a Dios. Señor mío, diga gloria aquí. Hay que ganar la gloria de Dios. Usted no está solo. Dios fue el que lo cogió. Tú el que trata es chocar con Dios. Él va a chocar con Dios. Digo lo que me impresiona, que yo no era evangélico. ¿Y qué es lo que te pasa, moña? Y de allá para acá es Juan Carlos sudado. El corazón, bu, 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 y sudado. De allá para acá, veo Juan Carlos que viene tranquilo, sin sudor y sin dar. Digo, ¿y qué pasó? Le dije, lo tuve que devolver. Barones, que lo que nosotros no hacíamos, no era para merecernos esto. Usted no sabe que yo me fui de Guachupita para Quiqueya, y en Quiqueya puse un punto. Y te digo lo que yo hacía, con 50, con 50 tabacos, con 50 piedras, que vendía completo en Quiqueya, me sentaba en la iglesia, adentro, cargado. El culto en su buena, y yo cargado adentro de la iglesia. Y me recuerdo que cruzaba en la sierva, y yo le decía, Dios te bendiga, sierva. Y Dios dejándome. Porque Dios sabe dejar a la gente. Y después salir en el encuentro. Y cuando se acababa el culto, el pastor me decía, joven, ¿quiere a Cristo? Y yo le decía, no, después el pastor me decía, siga visitando. Está bien, Dios le bendiga. Y cuando salía, me agarraban los tigres. Muchachos, se tiran en el punto, se llevan a fulano y a fulano. ¿Y dónde tú estabas? Le decía, en la iglesia. ¿A dónde? ¡Ay Dios! ¡Gloria a Dios! 2008, salgo corriendo de Quiqueya. Cuando salgo corriendo de Quiqueya, llego al 9 de la charla. Cuando llego al 9 de la charla, salgo por un punto, a comprar un buche de marihuana. Salgo a comprar un buche, no hay. Salgo a otro punto, no hay. Salgo a otro punto, no hay. Cuando decido no fumar, se apareció uno. Muchachos, aquí y allí, llega un eco buenísimo. Digo, ¿A dónde es? Fulano la tiene. Fui para allá, compré un 50. Cuando fui a comprar un 50, en el 2008, preparé la mitad, me estoy fumando la mitad, y la mitad la tengo ahí. Cruzó una sierva y me dijo, mi hijo, no fume ahí, que la policía se está tirando. Yo le dije, ¿Está bien sierva? Esperé que la sierva se vaya y seguí fumando. Cuando seguí fumando el tabaco, cruzó un policía, de aquí a donde está la bocina, ya, y no me vio. Cruzó otro, y no me vio. Cruzó tres, y no me vio. Cruzó cuatro, número cinco, dijo, oh, delincuente. Cuando me quise embalar, me agarró, boté el tabaco, boté el bus, me dijo, oh, delincuente, tú eres tigre, eres por aquí. Me llevaron por un destacamento llamado Villafaro. Villafaro, las celdas, son dos celdas, pero son muy pequeñas, pero yo no le estaba dando miedo, no tenía miedo, que me agarraban fumando marihuana, porque en el hospital de La Victoria estaban controlando los 42, y yo sé que ahí, en el tiempo de Giovanni, yo iba a caer, él que era un inki, y una suprema, yo lo iba a coger suave, a todos los que le estaban dando mente, a un muerto que me estaban pegando, como así varón claro, otro que era aquí, yo era 42, no fui malo tiro, él con una semigloss, yo con un 38, cuando él me salió, yo le dije, que lo que, que lo que, él me dijo, que lo que, cuando me tiró, yo le tiré, y él la dejó pisar, cuando la dejó pisar, yo no lo maté a él, y él me mató a mí, sino que mató a uno que tenía tía, que se acababa de carriar. ¿Alguien dice Gloria aquí? Ni me mató a mí, ni yo lo maté a él, pero él mató a uno que se acababa de carriar. Cuando matan a él, cuando matan a ese muchacho, me estaban pegando ese muerto a mí, porque yo era un desafinado, yo era un barocoripa, ya la policía lo que quería es salir de mí, y me estaban buscando por esa muerte, de repente entré en el destacamento, bajo mi cabeza, y yo dándole muerte, dándole mente, te digo ahorita, se da la cuenta, que yo estoy aquí, me mandan a buscar para el palacio, de repente, entró una luz celestial por la ventana, cuando entró esa luz, a mamá me arropó a mí solo, de todos los presos, y una pautible que me dijo, mira donde yo estaba, mira donde yo estaba, mira donde yo estaba, mira donde yo estaba, y digo que me dijo esa voz, no era que esto era un bacano, ni te la sabía mucho, era que mi misericordia, estaba sobre ti, a la gloria de Dios, a que te seguí aquí, esa voz me respondió, yo estaba loco, que le atónico, a quien alaba a Dios, esa voz me dijo, no era que te la sabía mucho, era que mi misericordia, cuando Dios me dice así, mira recuerdo que llegué una vez, en Guachupita, y encontré un muchacho, que le llamaban Oniel, me dice allí hay una hierba, vamos a tumbarla, que tú no vives por aquí, digo no estoy en Bili, no estoy en nada, me dijo ven, 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 vámonos, y cuando me voy con él, entrando por el arroz sucio, por los patos, me encuentro con la policía, y la policía me dice, hey, y tú, cuando me dijo, y tú, yo, me embalé corriendo, me metí en una casa, cuando me metí en la casa, él se metió más atrás, y de repente, cuando él se metió, la policía vio a dónde se metió, de repente nos rodean el edificio, vino el homicidio, pero no el homicidio de ahora, te estoy hablando de homicidio, los que andaban en la suy, en la morada, en la blanca, en la que diga Gloria aquí, te estoy hablando del tiempo de milorio, de triles, alguien tiene que adorar a Dios, alguien dice Gloria, wow, alguien dice Gloria aquí, de repente, cuando rodean el edificio, yo le digo a él, yo me voy a entregar, que yo no estoy armado, cuando voy a salir, me dice, venga, aquí hay una ventana, cuando abro la ventana, que miro para abajo, un roguay de ese tamaño, y el perro estaba flaco, y cuando me vio, me decía, como diciendo, tírate, cuando yo vi ese perro, me embalé para atrás, y digo, yo no voy a tirar por ahí, cuando ya yo vi que la cosa, se puso igual, me voy a tirar, cuando abrí la ventana, más profeta, que agarré, que me puse bien, me tiré, y caí en medio del perro, así miren, y cuando dice así, se quedó igualito, cuando yo me convertí, le dije, Jehová, y que pasó allí, Dios me dijo, si yo le cerré la boca, a los leones, cuando va, estos perritos, diga Dios de aquí, aquí me la va, la gloria de Dios, alguien dice, gloria, lo que Dios me está diciendo, cuando tú te tiraste, no te tiraste solo, yo me tiré, aquí me la va, la gloria de Dios, alguien tiene que decir gloria, por eso entiendo, lo que Dios me dijo, que en destacamento, mira donde yo estaba, Dios mío, agarre a su hermano, dile, yo no soy casualidad, dile, aunque tú no me veas para la nación, dile, yo no soy casualidad, dile, aunque yo no hablo lengua, yo no soy casualidad, alguien hablaba, cuando Dios me dijo, mira donde yo estaba, mira donde yo estaba, digo lo que hice, en el destacamento, y cuando di esas dos vueltas, me han salido una palabra de mi boca, y la palabra que salió fue, desde hoy, soy cristiano, evangélico, y me convierto a Dios, sin nadie predicarme, Dios me administró, te doy la última, cuando yo dije, desde hoy soy cristiano, y me convierto a Dios, se apareció el sargento, guardia, me dijo Luis Andrés Reyes, y yo pensaba que me iban a mandar para el palacio, y levanté la mano del paso, me dijo prepárate, que te vas para tu casa, y yo estoy aquí, diga gloria, cuando el sargento guardia, y te estoy hablando en el tiempo de la maquinita, ellos te escribían el nombre hasta cuatro veces, para que tú le dieras cien para los refrescos, no me los pidieron, se los di sin pedírmelo, y le tomas para los refrescos, yo no sé a la vuelta que Dios me está sacando, pero todavía no tengo el conocimiento, que Dios te los asunto, y de repente, cuando yo salgo, me dice el enemigo, tú eres un bacano, te le fuiste a ETA, y el enemigo me dijo, hierba mala nunca muere, y lo que me dijo el enemigo, tú eres una culebra, pero cuando me convertí, me di cuenta que Satanás es padre, la hierba no se muere, pero se seca, y puede ser la culebra más asesina, y si le llevaste la cabeza, y te digo lo que me impresionó, la otra guaudible, que me dijo, recuérdate del pacto que hiciste conmigo allá adentro, cuando yo llego a mi casa, llego medio raro, y de repente veo una biblia, y el señor me dice, coge la que se la pucha, el evangélico raro, en ese momento era yo, como así varón, porque yo tenía una bastola, porque yo era cocolo, yo era dique yo, y usaba una bastola, con un bermudón, y una benda, y una gorra, dos aretes, y una trenza, y una biblia, y los mochillas, que yo le diga, Dios te bendiga, que es lo que me va a decir, señor reprenda al diablo, y si me embala, y como Dios se la sabe mucha, no me dejó en Guachupita, me dijo, coge pa' aquí que ella, y a la iglesia que Dios, me mandé a la iglesia, donde yo entraba, rebatado y cargado, el pastor tenía la costumbre, de decirme, varón, ¿quiere a Cristo? y yo le decía, no después, yo cuando voy en el motor, le digo, bueno, el pastor me va a ver, cuando me diga a mí, le digo que me convirtió, en un destacamento, y que me voy a congregar aquí, cuando yo entré, encontré el pastor raro, como así varón, lo encontré prendido, y el pastor, santo, gloria, alabe a Dios, iglesia, gloria, y yo creo que tiene el pastor, gloria, alabe a Dios, de repente yo entro, el pastor me ve, y digo, bueno, ya me vio, yo sé que me va a llamar, y el pastor no dio dos vueltas, y dijo, el que quiera a Cristo que venga, que yo no voy a llamar a nadie, sí, porque hay gente que creen, que son más importantes que Dios, si a la gente hay que hablar, es claro, hay gente que creen, que son más importantes, porque tú le dices, que era a Cristo, cuando él me toque, si él no te ha tocado, ¿quién que lo tiene que tocar? Tócalo tú, la mujer de flujo de sangre, si bien he esperado que Cristo la toca, se muere, cuando yo estoy ahí, y el pastor, y voy a contar a nadie, ese día no tenía misericordia el pastor, comenzó a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y yo al paso, pastor, que vine a eso, yo hablando por dentro, y el pastor, yo no voy a llamar a nadie, yo por dentro, llámeme, 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 y el pastor, llámeme, y el yo no voy a llamar a nadie, de repente el pastor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuando vas por 8, 9, me dice un joven, y que te vas a quedar, cuando me paré, me quedé, me fui a la altar, cuando fui a la altar, entonces, de repente dije, pastor, yo me convertí en un destacamento, y me voy a congregar aquí, pero siempre tengo que decirte el punto, porque adentro de la iglesia, hay gente que predican, y no creen lo que predican, varón, díganos eso bien, hay gente adentro de la iglesia, que cuando Dios trae un delincuente, lo primero que dice, y tú crees que fue de verdad, tú eres diópatas averiguando, hay gente adentro de la iglesia, que cuando viene una prostituta, viene una gente de la calle, lo primero que dice, cuando viene a beso, es relajando, usted se tranquila, que si lo hizo de relajando, ores para que Dios los ponga de verdad, usted no es dió, aquí en la palabra gloria de Dios, por eso que hay gente, que no han creído en nuestros ministerios, y hoy en día, están con la boca abierta, a la palabra gloria de Dios, aquí hay gente, que no viene a hacer hueca, aquí hay gente, que sabe, que fue Dios, que lo recató, tú lo ves que se vuelven de una vez, y tú crees, cuando viene a ver, tú eres para estar dando días, también, digo porque se lo digo, porque cuando yo me convertí, se miran tres siervas, que me predicaba, y me decían, oh en busca de Cristo, que Cristo puede salvar, y cuando yo fui al altar, se miran así Miguel, como diciendo, y tú crees que es verdad, digo lo que es, cuando me hice en la oración, y tú crees que se va a quitar su trenza, el otro día, a las nueve de la mañana, ocho y pico, estaba yo pelado así, más bajito de ahí, digo que me dije, varón puede ver nada, y dije no, de mentira, y lo que más me gusta, cuando yo me convertí, respecto a su criterio, fue que un varón me dijo, pasa por mi casa, y me dio cuatro camisas, digo gloria, otro me dijo, pasa por mi casa, y me dio tres pantalones, digo aquí está Dios, otro me dio cinco corbatas, cuatro, digo gloria Dios, hermano yo nunca me había puesto, una ropa fina, cuando yo planté esa ropa, que me la puse, que me mire en el espejo, dije gloria, salto, aquí está la gloria de Dios, aquí dice gloria, el padre no me quede mirando, digo gloria, y no comence a predicar, mirando en el espejo, así dice Dios, arrepiéntete, ché, dios, 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 cuando me vi con ese brillo, y no comence a predicar profeta, así dice Dios, arrepiéntete, oye, mirando en el espejo, yo prendí, y usted sabe que en el primer amor, no hay que decir a uno, que regué tratado, agarré mi tratado, me fui para el hospital, y cuando comencé a tratar, no me encontré con una muchacha en la calle, di que mira a este, después de un delincuente, di que evangélica, dije, por hija del diablo, que tú quieres que me quede ahí, para que el diablo me mate, por eso que le estoy diciendo a usted, que yo no soy casualidad, y yo camino de que no soy casualidad, sino que soy un propósito, que dios, que dios le esté viva, a quien dice gloria aquí, el diablo me quiso matar chiquito, pero no me mató, me quiso matar yo creciendo, pero no me mató, ahora me está haciendo la guerra, para que no predique, pero no me va a cachar, a quien calabara la gloria de dios, a quien dice gloria aquí, porque yo no soy casualidad, alguien tiene que calabar a dios, me convertí, ahora yo soy cristiano, usted se imaginará, yo con una biblia en guachupita, que yo llegue, dios te bendiga, gente que me quería buscar para matarme, yo no entreno, yo si para guachupita, hasta que dios no me dijo, entra, Dios mío, diga gloria, enemigo de un barrio llamado Los Pinos, Los Pinos y Guachupita enemigo, barrio contrario, y de repente yo no entraba a Los Pinos, con una pistola, y yo me paré en una carima, medio a Los Pinos, y todo el mundo ahí, y de repente yo comencé a hablar, Dios que es grande, yo en antes con una pistola, no entraba a Los Pinos, y mira como estoy ahora, adorando y glorificando a Dios, cuando bajé de la carima, salió un muchacho, no sé de dónde, de un callejón, y me dijo, varón, usted no anda con una pistola, usted anda con una UCI, cuando Dios me dijo, entra Guachupita, ahora hay tres, me encontré con Georgie, gloria a Dios, el difunto Georgie, lo mataron, hijo del teniente, cuando me encuentro con él, le digo, Dios te bendiga, me dice él a mí, varón, y qué usted hace por aquí, y digo, no, yo soy cristiano, y me dijo, usted es cristiano, y anda desarmado, y yo le dije a él, ¿ya está armado todavía? gloria, 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 y de repente me dijo, pero los cristianos no andan armados, ¿cómo usted va a andar con una Biblia, y unos pistoles en los cinturas? y yo le dije, pero yo sí, cuando me dijo, por usted está loco, le dije, yo ando con una que coge sesenta y seis, y los tiros son explosivos, al demonio que yo le dé, va a comprender, que cuando Cristo llega, todo cambia, hermanos, a la palabra gloria, que Dios, créanlo, yo paso por los pinos, paso por el veintisiete de febrero, paso por agua dulce, te digo, ¿por qué? porque Dios me dijo, donde el diablo te quería matar, ahí va a tener que soportarte, a la palabra gloria, que Dios, hola, es tiempo de caminar, con la condición de Dios, de saber, que fue Dios, fue Dios que no escogió, por eso, trece años que salí de Huachupita, y donde vivo en Huachupita, mi esposa, Huachupitera, no estoy aquí por estar, estoy aquí porque Dios me escogió, y aunque Zambalai todavía me acecharon para matarme, y derrumbar lo que yo estaba edificando, entendieron, de que fue Jehová que está metido en los asuntos, Dios vino a recordar, Dios vino a recordarte que tú no eres casualidad, Dios vino a decirte de que tú no llegaste por llegar, Él te encaminó al reino, Dios te escogió, Dios te marcó, que es tiempo de levantarte, sacudiste de donde estás, estoy esperando que Dios te levante, Dios te dice, prepara el área, para que te levantes ya, hay que ganar por la gloria de Dios, hay que decir gloria aquí, oh gloria a Dios, Dios te dice, podrás ser derribado, pero no destruido, hay que ganar por la gloria de Dios, es tiempo ya de iglesia, de ponernos a donde Dios nos quiere, es tiempo ya de sacudirnos, para para la gloria de Dios, tranquilo, que donde te quieren matar, ahí van a tener que reconocer, que fue el Dios de los cielos, que te llamó a ti, alaba la gloria. Con esto termino, después de 10 años, se paró un carro negro en Huachupita, cuando se para ese carro negro, yo viendo, yo hablando con una sielva por WhatsApp, me dice el del carro, baja los vidrios, y me dice, ven acá, y cuando yo voy para allá, Dios te bendiga, me dice él, a ti no era que te decían la moña, yo le dije, sí, pero ya yo soy cristiano, digo que él me dijo a mí, tú no te recuerdas lo que tú me hiciste, yo le dije, no me recuerdo, me dijo, yo soy del coro de los ciegos, a ti se te olvidó lo que tú me hiciste, digo que me dijo él a mí, yo vine a matarte, hoy te van a ver en tu casa, cuando él me dijo esa palabra, el Espíritu Santo me abrazó, cuando me abrazó, me revirtió, cuando comencé a llorar, sin miedo, y diciéndole, yo soy evangélico, yo soy cristiano, y él me dijo, hoy te van a ver en tu casa, y cuando ya no pudo hacer nada, lo único que sacó de su boca fue, pero sigue ahí, que tú te ves lindo, a la fracuña de Dios, a la fracuña de Dios, alguien tiene que decidir, y ahí, te ve bien, no te apartes, alguien dice, yo vine aquí, alguien tiene que adorar a Dios, en que esto no se vino a hacer muestra, en que esto se vino a agradar, al Dios de los cielos, a la fracuña de Dios, yo no soy lo que tú dices, el mismo diablo, te da consejo a ti, me dijo, sigue ahí, no te salga, Dios mío, digo, ¿por qué? porque entendí, que no era casualidad, digo, ¿por qué? porque aunque mi padre, me botó de su casa, aunque mi madre, se levantaba, a tres de la mañana, habiendo cuando amanecía, uno muerto en la F, ¿te recuerdas, varón, en esos tiempos? ella salía a buscar, y mientras a los tígeres lo mataban, a los tígeres lo agarraban, la moña estaba en un hotel, no entiendo, hermano, no me dejo ser evangélico, no me dejo agarrar este picrófono, y predicar Cristo, no soy Cristo, yo predicarlo de aquí, hacía demasiadas cosas descontroladas, no me dejo, gloria a Dios, perdóneme mi hermano, no fui yo, fue el Dios de los cielos, que me cogió, hay que decir gloria aquí, y aunque para mucho no tenía la capacidad, Dios dijo a ti, que te ando buscando, diga gloria, por favor, hay que ganar la gloria de Dios, aunque mucho me despreciaba, Dios me dijo, tú me caes bien, hay que un mío, gloria a Dios, voy a ser contigo, yo no le dije adiós, él me escogió, Dios, lo mío papi lindo, que amo Dios, puedo decirte, como matan a Daniel Abroni, puedo decirte, como matan a Jero, como matan a Buki, como matan a Cananita, como matan a Juan Miguel, como matan a Hansen, como matan al PQ, puedo decirte, como matan a Che, como matan a Milton, y si usted me dice a mí, varón, y por qué no lo matan a usted, y quien te iba a predicar esta tarde, a la palabra, Dios te dijo, es para decirte, que Dios me reservó, para decirte, que tú no eres, gloria a Dios, casualidad, sino el propósito de Dios, si yo te hago una pregunta, tú me la contestas, es casualidad, de que tú te hagas, pudiéndote allá atrás, pudiéndote en condición, Dios ha visto tu aflicción muy fuerte, y Dios ha visto, desde que a ti no te valoran, el valor que tú me des, tú, el santo de Dios, Dios, wow, Dios mío, wow, Dios mío, Dios mío, Dios mío, yo lo que me ha venido, el espíritu, tengo un vestido blanco, preparado para ella, a ti dice gloria aquí, a ti que haga la gloria de mi voz, a ti tengo un anillo, a la panza, nadie se lo apuesto, a ti le cadono a Dios aquí, a ti quiere decir gloria, a ti humilde, a ti la gloria, lo que esté puesto a ellos, y nadie me lo va a quitar, a la panza, a la gloria de mi voz, al que tiene que abonar a Dios, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, hoy que no me ha venido el espíritu, Andrés, hay más gozo en el cielo, si ella se arrepiente, que todos ustedes, que me están glorificando, hay que ganar por la gloria de Dios, diga gloria aquí, Dios mío, es la clave de ella creando, porque el diablo la ha maltratado demasiado, la ha pisoteado, Dios mío, siendo una niña, la ha vengozado, hasta hoy, a ti, Dios mío, diga gloria aquí, hay que ganar por la gloria de Dios, hay que poder entender esto, hay que poder decir gloria, la andamos en el cielo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, hay gloria, diga gloria aquí, Dios mío, Dios mío, hay que ganar por la gloria de Jesús, hay que querer que adorar a Dios aquí, hay que querer decir gloria, Andrés no están entendiendo, para esto fue el palito, el crimen dijo no se va a dar, hay que querer decir gloria, ¿a qué quiere decir gloria? Dios mío, oh gloria, ay Dios mío, diga alabanza, diga alabanza, se acabó el menopreso en tu casa, ¿a qué dice gloria aquí? ¿a qué dice gloria? ¿quién dijo que de ti no se saca nada? Dios mío, diga alabanza aquí, aquí quedaba la gloria de Dios, Amán pensaba que era él que iba a montar a vos, ay, 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 Dios mío, diga gloria, ay, Dios mío, Amán dijo esa mura es para mí, ay, Dios mío, diga gloria aquí, ay, Dios mío, diga alabanza, diga gloria, se abre, se abre, la monto a ella porque me placer, lo hago con ella, Dios mío, ay, Dios mío, Dios mío, es que cuando se va a manifestar algo como que el enemigo se lo duele, Porque íbamos para alabar Y sabíamos que íbamos para allá Si alguna tempestad Pero Cristo dijo para allá que vamos Diga gloria aquí Aquí damos la gloria de Dios Alguien dice gloria aquí Estás aquí Porque eres un propósito Porque eres una princesa Guapio Smith Eres una hebrea Aunque te vestirá de iglesia Diga gloria aquí Guau Dios mío Gloria a Dios Te hago lo que tú eres Ya está bueno Atreve a aceptar el pacto con Dios Guau Dios mío Guau Dios mío Usted no está entendiendo Guau Dios mío Gloria a Jesús Han intentado abusar de ti Varias veces Guau Dios mío Diga gloria aquí Guau Dios mío Gloria a Dios Y he tenido que mover el movimiento del cielo Alaba la gloria de Dios Alguien tiene que alabar a Dios Ya está bueno Gloria a Dios Yo te amo Al nombre de Cristo Gloria Lo bendiga el varón Quiero predicar con el tema Tú no eres casualidad Agarre a su hermano Dígale tú no eres casualidad Pero dígaselo con autoridad Dígale tú no eres casualidad Dígalo de nuevo Tú no eres casualidad Tú no eres casualidad Nombre de Cristo Nombre de Cristo Gloria Me llama mucho la palabra Casualidad Casualidad Es algo construido en la tierra Con un material que viene de la coincidencia Que se manifiesta en una mente carnal Que posiblemente no conozca a Dios La casualidad se encarga De que algo pasó Porque iba a pasar Y saca a Dios ¿Alguien dice gloria aquí? Al nombre de Cristo La casualidad Argo Gloria a Jesús Que hay personas Que le han acontecido algo Y el enemigo le ha querido Dios mío Fluigil De que eso pasó Porque iba a pasar Y que Dios no tapa en los asuntos Es tanto así Que dice Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 4 El Dios de este siglo Segó No que ha segado No Segó El entendimiento De los incrédulos Para que no resplandezca La luz del Evangelio Pero me llama el versículo 6 A la atención Que dice Que aquel que hizo de la tiniebla Resplandecer la luz Iluminó nuestro corazón Y nos abrió el conocimiento De Dios Diga gloria aquí Aquí graba la gloria de Dios Cuando Dios entró Que abrió el conocimiento Nos dimos cuenta De que nosotros No somos casualidad Sino que antes de la eternidad Ya estábamos puestos Para nosotros decir Que a nosotros No nos va a matar el diablo Sino que el Dios de los cielos Estuvo en misericordia de nosotros A que dice Gloria aquí A la palabra gloria de Dios Por eso que nosotros Tenemos que caminar Con la convicción De que fue Dios Que nos llamó Y que lo que el dijo Sabe que se va a cumplir Por encima de quien sea A la palabra gloria de Dios Hay que decir gloria aquí Por eso que muchos de nosotros A veces queremos caminar Con la cabeza para abajo Y a veces estamos como encerrados Y pensamos que Dios No te los asunto Dios vino a decirte a ti Hoy tú no eres de casualidad Tú no te le salvaste al diablo Yo te salvé Y que gloria aquí A quien va a la gloria de Dios No fue que te le fuiste a la muerte Fue que yo la destruí A la palabra gloria de Dios A quien dice gloria aquí Por eso vengo a decirte Que tú no eres casualidad Esa es la convicción Que nosotros tenemos que comprender Es tanto así que cuando Dios Se le revela a Saulo Que le dice a Ananía Grande mi siervo Saulo A quien he cogido Dios mío ¿Cómo es esto? El hombre está persiguiendo a la iglesia La está maltratando Y Jehová le dice A quien yo he elegido Por eso es que muchos de nosotros Lo entendimos Cuando estábamos en el mundo Cuando consumíamos Cuando hacíamos tantas cosas La misericordia de Dios Cómo se movía Y el diablo no lo pudo matar A la gloria de Dios Al que dice gloria aquí Por eso es que mientras nosotros Hacíamos lo malo Ya Dios lo había escogido Con el propósito eterno Parón como Dios lo hizo Él sabía hacer lo suyo Por eso es Que el evangélico que entiende Que Dios lo llamó Tiene que caminar con la firmeza Con la convicción De que fue Dios Por eso es que no es cualquier cosa Que te puede detener Cuando tú entiendes Que no eres casualidad Por eso es que las críticas Te chocan Pero no te derribas Porque tú sabes Que no eres casualidad Al que dice gloria aquí Al que grabamos la gloria de Dios Usted no me lo plane Y por eso es que todavía No he podido derribarlo Porque el diablo sabe Que por más que estés alandeado No pudo tocar Te profeta A la gloria de Dios Por eso no estoy en la iglesia Por está Estoy en la iglesia Porque Dios Amigo, al que dice gloria aquí Al que dice gloria aquí Yo vino a decirte hoy Que siga Que siga creyendo Yo vino a hablar contigo Que lo que te está golpeando Va a dejar de golpearte Al que dice gloria aquí Dios vino a decirte a ti No te vas a morir Encerrada en el desierto Dios te vino a decir Lo que buscará Lo que te hace en la guerra Y no lo vas a encontrar Ahora por la gloria de Dios Dios te vino a decirle a ti Si te libres de la mano del diablo Prepárate que bendeciste Es más fácil Nos diga gloria aquí Hay que ganar con la gloria de Dios Hay que tener que decir gloria Hay que estar haciendo pies Ya es tiempo para donde nosotros Reconocer Y decirle al diablo Yo no soy casualidad Yo mi alguien dice gloria Por eso es que cuando tú no eres casualidad Van a intentar matarte en la iglesia Y tú vas a seguir para adelante Porque fue que a ti Hay que decirle aquí Cuando tú sabes que no eres casualidad Las críticas no van a poder detener el tema Hay gente que te enseñaron a buscar presencia Y tú te quedaste con eso Pero ahora están sentados Esperando que te apague Diga gloria aquí Hay que ganar con la gloria de Dios Ahora saben Que tú no puedes vivir sin fuego Y están sentados Esperando que te muera varón Pero ellos van a entender Que yo no soy casualidad Hay que ganar con la gloria de Dios A su nombre Después que me enseñan Ahora están asustados Diga gloria Diga gloria Ahora que tienes que meterte en ayuno y oración Candela Tienes que buscar a Dios en los montes Candela Ahora tú no puedes estar sin buscar a Dios Ahora están sentados Porque hay un misterio fuerte Que la gente dice Que la víbora te picó Pero el asunto es que la víbora no pica todo el mundo Y Dios mío Diga gloria aquí Hay que ganar con la gloria de Dios Alá para la gloria de Dios La gente dice que la víbora La víbora pica Los que están buscando leyes Para mantenerse a lo entendido Alá para la gloria de Dios Alá para la gloria de Dios Alá para la gloria de Dios La Biblia dice El que pierde su vida La gacha Cuando tú intentas morir por Cristo Cristo te da más vida Alá para la gloria de Dios A su nombre La gente cree que yo estoy en la iglesia Yo no sé casualidad Por eso estoy dispuesto a recibir crítica Por arriba, por abajo, por donde sea Si, porque la gente que no son casualidad Tienen que comprender Y no ser tan ñoño Es profeta Es que tú no eres casualidad Usted no sabe que si no hubiera sido por su misericordia No tuviera algo aquí Y si tú no fueras útil Y Dios no te salva Dios mío Diga gloria aquí Hay que ganar con la gloria de Dios Porque Dios te cogió Porque eres útil Aba la gloria de Dios Hay que te hice gloria Hermano Y a veces no entiendo a nosotros Que dicen que yo no sé hacer nada Tú no sabes que Dios te recogió Primero te analizó Te cubriñó Y dijo No, toma pa' esto A la mala gloria de Dios Y después de ti Hace el golpe de Jesús Que fue herido Si te digas gloria aquí Aquí ganar con la gloria de Dios Es que yo no sé casualidad Yo no estoy en el evangelio de puertas Mi familia no es cristiana Mi mamá no fue cristiana Yo no estoy parada en un punto Vendiendo droga Dios mío Diga gloria aquí Que Dios vino a recordarle algo A muchos de ustedes Como que le está corriendo el proceso Como que te está tu ego acobardando Y usted vino a decir a ti Si yo estoy contigo ¿Quién te va a hacer frente? No hable contigo Que va a cruzar por las aguas Y el diablo no va a poder ahogarte A la mala gloria de Dios No fue que hable contigo Que va a cruzar por el fuego Y la llave diga gloria aquí A la mala gloria de Dios Dios te está diciendo Tú no eres Diga gloria aquí Es más La gente que no son casualidad Se paran en medio y dicen Que nadie me cause molete a mí Es así, es así Aquí le dice gloria Diga gloria Diga gloria Si la gente que no son casualidad Saben vivir Con mis hermanos En el momento que Dios los coge Y le voy a decirle De parte de Dios Que deje de estar hablando Y que esa carga Usted no la puede llevar Que la gente que no son casualidad No dicen esa palabra Dios mío Háblame claro predicador Porque hay gente que dice Que esta carga no puedo más Revísala Porque la carga que tú tienes Dios te la puso Porque la puede llevar Pero si tú le añadas Tú mismo Diga gloria aquí Aquí alaba la gloria de Dios Alguien tiene que comprender eso Alaba la gloria de Dios A donde Dios te puso Sabes por qué te puso Gloria a Dios Miren En una ocasión El pueblo está bien pasivo De repente En la primera de Pedro Pedro le escribe a la iglesia Y le dice Oiga lo primero que Pedro dice En el versículo 2 Capítulo 1 Escogido Por la gracia de Dios Por la presencia de Dios Ahora Me voy a entender Lo que Cristo le dijo A los discípulos Ustedes no me cogieron a mí Yo Lo escogí a ustedes Dios mío ¿A quién dice gloria aquí? ¿A quién dice gloria aquí? Y ha analizado algo Barón Que en segunda de Juan Capítulo En primera de Juan En libro de Juan Capítulo 2 Dice de que había un hombre Llamado Felipe Felipe se encuentra con Jesús Y Felipe sale corriendo Y le dice a Natanael Hemos contado De aquel que hablaron El Mesías Natanael dice Saldrá algo bueno De Nazaret Él le dice Ven y ve Cuando él va para allá La Biblia dice Que Cristo lo vio Y le dijo Es aquí Un verdadero israelita Donde no hay el caño Te digo lo que Yo he analizado en eso Que por qué Cristo No lo puso en los doce Si era un verdadero Diga gloria aquí Hay que grabar la gloria de Dios De que no había engaños Tenía la cualidad Para andar con los doce Pero Cristo salió por otro lado Y vio a Mateo Que era un ladrón Y le dio Siga Ay Dios mío Diga gloria aquí Hay que grabar la gloria de Dios Hay que tiene que decir gloria Porque es que la iglesia Tiene que entender Que Dios hace lo que quiera Cuando quiera Y con el que Él diga la Biblia Para la gloria ¿Por qué no puso a Natanael? Si o no Tú tienes bien la cualidad Pero tú no andas con nosotros Y por eso que hay mucha gente Que está impresionada Porque hay gente que tiene puertos Que no son de ellos Son de nosotros Hay gente que está Tomando un cargo Que hasta que tú te sacudas Pues pongas la condición Para que entiendas Que eso es puro Alá para la gloria de Dios Para que tú se gloria aquí Porque aquí Fue que Dios Te salió a buscar Alá para la gloria de Dios A su nombre Por eso me corrijo Que no soy de los que dicen Que Dios no obra así ¿Cómo tú sabes Que Dios no obra así? Si en la guerra de Josué Dios mataba a la gente A callazos de arriba Diga gloria aquí Diga gloria Si varón Que Dios no obra así ¿Cómo tú sabes? Te lo reveló Dios Que no obra así Dios te bendiga a mí ¿Eh? Tú no sabes que hay gente Que han caído Presistido lo que han dicho Gracias que me echaron 20 Que si no me echan 20 No fue evangélico Alaba 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 Por eso el pueblo Estaba espacido Estaba en diferente lugar Y Pedro le escribe Elegido Por la presencia de Dios Oye le está dando a entender Que aunque tú te corriendo Aunque te estén persiguiendo Eres escogido Dios mío Diga gloria aquí Te están machucando Eres escogido Aquí dice gloria Te están persiguiendo Eres escogido No te están visitando Eres escogido Aquí alaba 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 Y Pedro sigue hablando Y dice Bendito el padre De mi señor Jesucristo Que nos hizo renacer ¿Usted sabe lo que es renacer? nace de nuevo ahora entiendo lo que Jesús le dijo a Diconevo es necesario nacer ay Dios mío y Pedro le está hablando a Dios y le está diciendo nos hizo renacer para una esperanza viva Dios mío, gloria a Dios que está reservada en el cielo para nosotros diga conmigo para nosotros porque hay un problema que la gente dice que a más son ellos los únicos cristianos si es que somos nosotros hay que hablar es claro a la gente es que cuando la carne te vibra que te bebe una yumbo tú te bebes cinco cuando nos vibra a nosotros nosotros lo que hacemos me prendo al diablo en el nombre de Jesús aquí te dice gloria aquí aquí estamos guardando la yumbo a la gloria de Dios aquí te dice gloria aquí todo el mundo se está negando a sí mismo ¿para qué? para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros por eso es que Dios te vino a decir aquí que tú no eres casualidad casualidad tú no eres hermano tú no estás aquí de qué puerta lo que pasa es que Dios tuvo que permitir algo para que tú puedas llegar paro, explíqueme eso por las palabras primera de Samuel capítulo 9 dice de que el pueblo pedía rey cuando pide rey dice que había un hombre llamado Siter y un hijo llamado Saúl cuando Saúl sale dice que se le perdía en la sala dice que salió a buscarla tenía tres días buscándola y en el momento que decide devolverse pan de su padre ese mismo día entonces van a andar el profeta no, que me entendió eso es que el último lugar que llegaron fue donde estaba el profeta y cuando Saúl dice vamos a devolvernos porque quizás nuestro padre ya se despreocupó de las almas y se va a preocupar por nosotros y él le dijo no, aquí hay un vidente que revela todo lo que uno le dice terrible para Dios tratar y con esta posición tuvo que pernesele una alna a él de repente cuando decide devolverse no se devuelve primer punto van a andar el profeta cuando él va llegando el profeta Dios se le revela a Samuel y le dice mañana a esta hora diga gloria a ti por favor aquí es la gloria de Dios mañana a esta hora va a haber un hijo de Benjamín el que jugirá como príncipe Dios mío diga gloria a ti hay que llegar a la gloria de Dios de repente cuando Saúl llega en desamor Dios le dice este diga gloria a ti pero antes de decir este ya le había dicho al cocinero apártame este plato aparte diga gloria a ti porque hay gente que se quiere comer lo tuyo pero no se lo van a comer diga gloria a ti hay gente que está cayonando va a comerse lo tuyo pero no se lo van a comer agarra su hermano diga no se lo van a comer Dios mío profeta un día antes Jehová le había dicho a esta hora va a venir un joven de la tribu de Benjamín el cual va a saujir como príncipe de mi pueblo cuando Saúl se encuentra con Samuel Jehová le dice este de quien te hable un gelo yo lo que no entiendo porque Jehová no le dijo a Samuel de una vez ve a la casa de sí usted está entendiendo algo que Dios no obra como usted quiere Dios obra como Él quiera diga gloria por favor porque es que no entiendo muchas veces tenemos que dejar el mano y apiarnos del puesto de Dios y déjáselo a Dios que Dios hace lo que quiera Dios sabe hacer lo suyo hermano ayude a Dios que Dios no necesita ayuda de usted para saber a quien es que va a comer y a quien es que va a quitar alabar la gloria de Dios alabar la gloria de Dios claro explícame eso claro Dios quitó a Elías y a quien puso a Elías no predique conmigo a quien puso a Elías Moisés no entró y a quien cogió a Josué Juanano quiso predicar y a quien cogió usted ve que Dios sabe quitar y pone pero también sabe decir Dios eres tú que lo va a hacer quiera o no quiera diga gloria a quien dice gloria aquí a quien calaba la gloria de Dios tú no ves que hay gente que están corriendo tú no ves gente que se ajobaldad y Dios está esperando con un pe alabar la gloria de Dios y por más que curra el pe te va a tragar y hasta que no te humille y le pague lo que le prometí diga gloria aquí a quien calaba la gloria de Dios nadie se queda con lo de Dios hay gente que le prometieron y no le pagan a Dios hicieron un pacto con Dios y se le olvidó te digo como terminó la oración de Joná te pagaré lo que te prometí y cuando Joná declaró eso entonces Dios habló con el pe y le dijo vomítalo señores cuando tú no eres casualidad ya tú no te diriges por ti te diriges Dios cuando tú no eres casualidad no es lo que usted quiere es lo que Dios quiera por eso Pablo dijo ya no vimos yo Cristo por eso cuando llega Saúl Jehová le dice este eres el hombre que te hablé cuando él llegó le dijo lo ungió y le dijo todo lo que está en Israel es tuyo y nosotros somos tan locos a veces y tan tacón que después que Dios nos da mucho entonces no creemos que fue Dios que nos lo dio diga gloria hay que ganar la gloria de Dios después que él agarró a Saúl que lo hugió digo lo que dijo Saúl y quién soy yo si soy el más pequeño de mi familia soy la tribu la más pequeña y de la tribu más pequeña es que a Dios no le importa de dónde tú vienes a Dios no le importa lo que tú hacías Dios dijo eres tú y me plaza la gloria de Dios aquí dice gloria a tú al don de Cristo gloria y qué hizo lo huyeron varón después se ha muerto en valor para el del cocinero y le dijo sácame lo que te dije que me pusiera parte y algo que yo escudriñaba era que habían treinta invitados pero Dios me dio dos manos parecía casualidad pero no era casualidad por eso es que muchos de nosotros salimos hace un robo pero no lo llegamos a hacer muchos de nosotros nos levantamos un día para buscarnos un par de miles de pesos pero nosotros no lo buscamos Dios se manifestó primero por eso es que la gente tiene que comprender más Dios envió a esta ángel para salvarnos a nosotros para que nosotros tuviéramos aquí gloria es terrible se lo digo por experiencia se lo digo porque Dios me sacó de un barrio llamado Guachupita de una banda llamada los morenos del bron y de una nación llamada los 42 enemigo de los 15 de los nietas de los amor y paz de los amor del mercado y representaba yo poder, amor y paz y cuando llegué al evangelio Dios me administró mire en la nación no había ni poder ni amor ni paz escondía donde que hay me dijo aquí es que hay poder amor diga gloria aquí hay que ganar la gloria de Dios hay que te hice gloria aquí pero no se me pone la palabra la Biblia dice mi paz yo dejo mi paz la Biblia dice que Dios es y como termina la oración tuya ese reino el poder a partir que hay poder amor y paz la gloria de Dios hay que te hice gloria aquí y algo que me impresiona es que los 42 fue creada por un hombre que ya está muerto llamado Henry Medina y mi que pero el evangelio fue fundado por alguien que murió pero no se quedó muerto a la palabra gloria del Dios alguien dice gloria aquí para el doble de Cristo gloria y hizo esta nación sin mancha por eso que le estoy diciendo a usted que usted no es casualidad por eso que yo no era evangélico hermano es más mi madre era idólatra y usted sabe que tú eres delincuente e impulsado por la idolatría también